Llevas mucha carga, yo lo sé Te duele la espalda, yo lo sé Yo conozco tus caminos, yo conozco tu verdad Pues camino paso a paso a cumplir paz Para encontrar aguas más tranquilas Hace falta ir tan lejos, solo espera un momento Poco a poco vamos juntos a jugar Has sufrido mucho, yo lo sé Has llorado tanto, yo lo sé Yo conozco tus pecados, yo conozco tu bondad Pues te llevo de la mano a donde vas Para encontrar aguas más tranquilas Hace falta ir tan lejos, solo espera un momento Poco a poco vamos juntos a jugar Has sufrido mucho, yo lo sé Has llorado tanto, yo lo sé Yo conozco tu verdad Yo conozco el sufrimiento, yo conozco el dolor Pues mi vida te he entregado por ti Para encontrar aguas más tranquilas Para encontrar aguas más tranquilas Hace falta ir tan lejos, solo espera un momento Poco a poco vamos juntos a jugar Poco a poco vamos juntos a llegar 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 Poco a poco vamos juntos a llegar